Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo directo de los que mensualmente apadrina en este canal la Universidad Francisco Marroquín. Universidad creada en Guatemala en el año 1971 pero que desde el año 2018 también tiene su campus en Madrid. Es una universidad que tiene como propósito la reflexión sobre los fundamentos de una sociedad de individuos libres y responsables. Como parte de esa misión, pues también no solo los grados y los posgrados que ofrece, sino también este tipo de entrevistas dentro de este humilde canal. Si queréis más información sobre la Universidad Francisco Marroquín, una universidad que ya digo que desde el año 2018 tiene campus en Madrid, campus en el que tengo el placer de dar clase también desde el mismo año 2018. Si queréis más información sobre los títulos de grado y de posgrado que ofrece, la podéis obtener en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o directamente pasándoos por la sede física que tiene la universidad en la calle Arturo Soria de Madrid y allí os informarán, si queréis, os informarán sobre las distintas opciones que tienen. Hoy en este directo en el que pretendemos reflexionar, vamos a reflexionar sobre una sociedad que progresivamente ha ido perdiendo libertad hasta el punto de colapsar y esa sociedad que me estoy refiriendo es Venezuela. Y para hablar sobre la dramática situación económica y política en la que se halla Venezuela, vamos a entrevistar a una persona que la ha vivido personalmente, pero que no solo tiene vivencias personales. Mucha gente puede tener vivencias personales sobre muchos acontecimientos y no ser capaz de entenderlos en su globalidad, sino que también tiene conocimientos económicos para poder interpretar correctamente los dramáticos acontecimientos que ha vivido en su país. Me estoy refiriendo a Daniel Di Martino. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Juan Ramón, muy bien, ¿y tú? Pues Daniel es economista, ahora nos contará un poquito sobre su biografía personal, que puede ser relevante para entender su experiencia vital en este caso, pero ahora mismo es economista doctorando en Estados Unidos. Pero no naciste en Estados Unidos, cuéntanos un poquito. Así es. Bueno, yo nací en Venezuela, yo tengo 25 años, nací justamente de hecho un mes antes de que Hugo Chávez tomara el poder en Venezuela como presidente oficialmente y fue de hecho vivir lo que viví en Venezuela que me llevó a estudiar economía. Yo me acuerdo, yo estaba en lo que sería el equivalente al sexto grado cuando ya había muchísima inflación en lo que llamamos en Venezuela la cantina del colegio donde se vende la cafetería. Aumentaban las empanadas, las arepas, todo aumentaba de precio ya rápidamente y había escasez en las farmacias, había escasez ya en los supermercados. Estamos hablando ya como del año 2012, todavía Chávez era presidente y yo decidí empezar a aprender de economía y ahí empecé a leer Libre de Elegir de Milton Friedman, empecé a buscar más cosas. Ya yo supe desde que era muy joven que quería ser economista y pues me terminé yendo de Venezuela en el año 2016. Mi familia fue muy afectada por todo lo que pasó económicamente y me vine a Estados Unidos, estudié en Indiana, el pregrado, luego estoy terminando el doctorado en el quinto año ya en Colombia, en Nueva York y pues me he dedicado a explicarle en especial aquí a la gente en los Estados Unidos sobre por qué la historia de Venezuela es tan importante para todos. Porque por primera vez realmente en la historia un modelo socialista económico se implementó inicialmente de forma democrática en una sociedad que en el pasado no había sido de esa forma, había sido a través de revoluciones, a través de golpes de Estado, invasiones militares, pero por Venezuela fue por la votación equivocada inicial de un número importante de la población, ni siquiera la mayoría en verdad, y eso pues nos condenó a todas las generaciones futuras. Yo jamás tuve elección sobre lo que vivimos, pero sufrí las mismas consecuencias. Vamos a hablar sobre la situación actual y luego hacemos una mirada histórica para tratar de comprender cómo hemos llegado a la situación actual. Pero bueno, como se suele decir, la actualidad manda. ¿Cuál es ahora mismo la situación en Venezuela? Porque hace prácticamente dos semanas hubo elecciones presidenciales. Eran unas elecciones presidenciales donde había cierta expectativa de que se respetarían ciertas reglas, a pesar de que el chavismo había dado muestras en repetidas ocasiones de que cometía fraudes electorales continuados, pero aquí parecía que había una expectativa de, no se sabe muy bien por qué, ahora sí que se van a respetar la realidad de las votaciones. Pero lo que hemos visto es que ahora mismo se ha perpetrado el fraude electoral más masivo y más chapucero de la historia del país y probablemente uno de los mayores de la historia de la humanidad. Sí, pues donde estamos ahorita es que el régimen de Maduro se ha vuelto de una forma mucho más totalitario de lo que yo creo que incluso yo esperaba y yo no era optimista con respecto al resultado que se fuera a anunciar de las elecciones, porque incluso les están revisando los celulares a las personas en chequeos de policía. Y si tienes algún tipo de mensaje de WhatsApp, si tienes post en redes sociales en contra del régimen, te están arrestando y luego están extorsionando a tu familia para liberarte. He escuchado de personas dentro de Venezuela, incluso ayer mismo, que dentro de un automercado fueron a cerrar el supermercado, básicamente, la policía, les pidieron los celulares a las personas y se llevaron arrestados a varias personas por ver el celular. Estamos hablando de algo estilo Norcorea. Y pues eso me preocupa mucho. Una amiga mía, María Oropesa, fue arrestada por el régimen hace ya tres días. Se la llevaron de su casa. Ella era la coordinadora de María Corina Machado, la líder de la oposición en el estado portugués, un estado rural. Y nadie sabía dónde estaba. Luego, el día de ayer, la policía de inteligencia de Venezuela liberó un video, lo mostró de ella, que parece un video, tú piensas que esta gente tiene que ser muy sádica, donde le ponen música de película de terror de fondo a su arresto, le ponen luces y luego la muestran como que se la llevaron en un estilo de avión a otra parte de Venezuela, no sabemos dónde. Así que probablemente esté en el área de Caracas, en una de las nuevas prisiones que construyó Maduro para supuestamente reeducar a los que protestan. Estamos en una situación, o sea, un nivel de autoritarismo que jamás hemos visto, yo creo que en Latinoamérica, excepto Cuba, pero en Cuba no había teléfonos, entonces otro tema. Pero esto, desde tu punto de vista, pone de manifiesto la fortaleza del régimen o su debilidad, porque si tiene que recurrir a todo esto, quizás es que ya solo le quede mantenerse en el poder a través de la represión, no a través del apoyo popular. Bueno, yo creo que el régimen se ha mantenido en el poder bajo la fuerza por ya mucho más de 10 años, sin el apoyo popular. Y esto creo que es un error en el análisis de muchas personas que lo ven como una debilidad y es verdad, lo he escuchado mucho, porque la realidad es que ellos están en el poder, no nosotros. Ellos tienen las armas, no nosotros. Y si nosotros dependemos en la bondad de convencerlos a ellos, los fuertes son ellos. Es muy triste y creo que mucha gente tenía esta esperanza de que iban a anunciar los resultados correctos o al menos menos falsos, porque vamos a estar claros, incluso los resultados de la oposición le dan más votos a Maduro de los que tendrían una elección libre, porque hubo muchos incidentes de fraude donde las personas eran forzadas a votar por Maduro, donde las personas les pagaban por votar por Maduro, donde incluso alguien iba a votar en las elecciones y llegaba, usted ya votó y no había votado, alguien había votado por él. Entonces, Maduro no obtuvo ni el 30% de los votos. Esto es sin que siquiera las personas afuera de Venezuela pudiéramos votar, que se supone que tenemos derecho. Yo no pude votar. Si eso hubiera sido así, Maduro obtenía menos del 10% fácilmente. Entonces, nadie apoya a Maduro, excepto un grupo muy pequeño de la población, normalmente mucho mayor de edad, que tiene el cerebro lavado, para ser justos, y pues el grupo de personas en el poder de los que llamamos los enchufados, ¿no? Las personas que tienen mucho dinero del régimen, los militares, la gente de altos cargos, todo ese tipo de personas lo apoya, pero ese es el tipo de personas que ejerce el poder. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nos reunimos en la calle a protestar. Anunciaron un resultado falso. Esto no es la primera vez que anunciaron un resultado totalmente falso. Cuando a fines del año pasado hubo el referéndum de Guyana, de la zona en disputa territorial, la oposición hizo boicot al referéndum y el centro, el Consejo Nacional Electoral, el CNE, anunció que habían votado 10 millones de personas, cuando es mentira. Bueno, pero ¿por qué crees entonces que había esta expectativa de que en esta ocasión sí se iba a respetar, más o menos, que aunque falsificaran los resultados, pero que si ganaba la oposición con claridad, iban a decir que había ganado la oposición y se iba a iniciar una transición pacífica en el poder? ¿A qué atribuyes esa sensación que más o menos sobrevolaba el ambiente? Tanto, por lo que entiendo, fuera de Venezuela desde luego, pero incluso dentro de Venezuela, en la oposición, parece que había cierta expectativa de ello. Porque jamás hemos tenido tanta gente a nuestro favor. O sea, la proporción de la población de Venezuela que está en contra del régimen es tan abrumadora que creo que mucha gente simplemente no se podía imaginar que se violaran los derechos del 90% de la población. Yo sí lo creo porque yo pienso que esta gente es criminal y no les interesa en absoluto cómo mantenerse en el poder y que si ellos necesitaran matar al número mayor de personas para mantenerse en el poder, lo harían. Ya hubo, ya hay más de ocho millones de personas que no estuvimos que ir del país y a nadie le importó. Entonces, creo que eso le dio esperanza a mucha gente. Se sigue repitiendo la narrativa de que las Fuerzas Armadas se le van a voltear al régimen porque la verdad es que entre los de menor cargo de las Fuerzas Armadas es muy probable que la mayoría de ellos estén en contra de Maduro. Pero esto es un problema de coordinación de acción colectivo. No, estamos en un equilibrio de Nash donde el primero que rompe el equilibrio pues no es una estrategia dominante porque lo castigan, lo torturan, lo meten preso y de hecho hay decenas de militares actualmente que están siendo torturados y están presos porque decidieron no acatar órdenes. Incluso fiscales que decidieron no acusar falsamente a gente que protesta para meterlos presos, ellos fueron presos por no acusarlos. Entonces, si el fraude es tan es tan palmario porque de hecho dos semanas después de las elecciones todavía no se han publicado las actas, a pesar de que los propios aliados internacionales de Maduro, incluso ellos, le están pidiendo que publique las actas. ¿Crees que la presión internacional puede terminar sirviendo de algo o no? Porque ya hubo mucha presión internacional con Guaidó, incluso, vamos, la mayor parte de Estados Unidos, la Unión Europea, no reconocieron a Maduro como presidente del íntimo de Venezuela y el régimen perduró. No sé si ahora la presión internacional crees que pueda servir para que el régimen se plantee una transición y una devolución del poder a la sociedad o que no se va a ver a fe. Bueno, el tema es que yo no creo que es verdad que los aliados del régimen lo están presionando para mostrar las actas, porque míralo de esta forma. ¿Quiénes son los aliados del régimen de los que estamos hablando? Para los que nos escuchan. Colombia, que el presidente de Colombia es Gustavo Petro, amigo íntimo de Chávez desde los años 90. Lula en Brasil y AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México. Ellos votaron en la Organización de Estados Americanos en la OEA en contra del comunicado que pedía las actas solamente, ni siquiera llamaba a la elección un fraude. Es decir, ellos por un lado dicen que piden las actas, pero cuando importa votan en contra de pedir las actas. Hay que entender que incluso Gustavo Petro está siendo investigado por personas de su propio gobierno, por el procurador de Colombia, por financiamiento ilegal de la campaña desde Venezuela. Es decir, todos sabemos aquí que a Gustavo Petro le conviene que Maduro siga estando en el poder en Venezuela. Eso es lo triste. No es gente buena. No puedo hablar del igual con tanta evidencia como con Petro, con sobre AMLO y con Lula, pero sospecho. Y pienso que eso es un problema. Que si de verdad hubiera presión de los que son los aliados del régimen, la cosa sería distinta. Pero creo que no la hay. Creo que es más bien una fachada para el resto del mundo que la gente crea que a Petro le importa la democracia. ¿Y a qué atribuyes esta seducción de muchísimos políticos de izquierdas e intelectuales de izquierdas con el chavismo? Porque hay también políticos de izquierdas como Gabriel Boric en Chile, que aun cuando no ha adoptado la posición más firme posible contra el régimen, desde luego ha tenido un tono y un discurso muy distinto al de los tres anteriores que has mencionado. Y también hay una parte de la intelectualidad de izquierdas occidental que justamente porque ve el desastre de Venezuela, dice yo no quiero tener nada que ver con ello. Que tendrán razón o no en desvincularse, pero al menos no dan apoyo intelectual al régimen. Pero sí hay otros muchos políticos de izquierdas, electuales de izquierdas, que sí están de alguna manera encamados con el régimen. Y en España, por ejemplo, tenemos el caso de Juan Carlos Monedero, que es prácticamente asesor presidencial, y también el de un expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que también está allí metido hasta a las trancas. Entonces, este perfil de gente que está enamorada del régimen, ¿por qué lo está? ¿Lo está por, en el caso de Petro, decías, a lo mejor incluso financiación irregular de su campaña, es decir, algún tipo de interés crematístico? ¿O porque realmente creen en los principios de la revolución y creen que eso debería inspirar a más países hispanoamericanos? Es decir, ¿es interés económico o es cercanía ideológica? Bueno, tú sabes que yo pienso que el régimen de Venezuela empezó como socialismo utópico y terminó como socialismo cínico. Y lo llamo así porque inicialmente era un proyecto que de verdad marxista, pero se terminó convirtiendo en un proyecto donde el socialismo se ve como una herramienta para empobrecer al pueblo y mantenerlo oprimido, para que ellos puedan seguir siendo el cartel de drogas que son, que eso es lo que es el régimen de Maduro. Piénsalo, en Venezuela ahorita no podemos hacer protestas todos los días. Esa es la razón por la cual María Corina no llama a protestas todos los días. Porque es que la gente si no, no trabaja, no come en Venezuela. Porque está tan empobrecida la población que no puede resistir cívicamente. Por eso es que la libertad económica es tan importante para la libertad política, en gran parte. Y entonces eso es lo que les pasó cínicamente. Yo no creo que Maduro sea marxista. Ahorita no, quizás lo fue en algún momento, pero no es la razón por la cual mantienen las políticas. De hecho, son tan pragmáticos que cuando tuvieron que hacerlo levantaron los controles de precios, permitieron la dolarización de la economía, algo muy distinto incluso a los cubanos, porque son un cartel criminal. El caso de Monedero, a mí no me duda que Monedero esté de alguna forma involucrado y se beneficie. O sea, estamos hablando de alguien que estaba bailando con Maduro hace una semana en Venezuela y lo vi yo. Es grotesco. Zapatero, no te puedo decir por qué, pero ciertamente es alguien que no es querido por los venezolanos, justamente por su rol en apoyar al régimen, que es muy distinto del de otros socialistas del PSOE como Felipe González, que ha sido uno de los mayores aliados de la causa democrática en Venezuela y se lo reconozco desde el corazón. Y creo que ahí es donde, en el caso de Venezuela, es donde tú ves quiénes son honestos y quiénes no. Una persona de izquierda que diga, bueno, yo quiero un Estado más grande, yo quiero que los impuestos deben ser mayores y debe haber un Estado de bienestar muy significativo, podemos estar en desacuerdo en esos temas, pero luego dicen, pero mira, lo que pasa en Venezuela, yo no estoy de acuerdo con eso, eso es terrible, yo no quiero ni siquiera esas mismas políticas para mi país. Bueno, eso es un desacuerdo real, eres una persona seria, pero las personas que justifican eso, ahí ya yo empiezo a sospechar que hay intenciones oscuras, no tengo de otra. Sí, o una ceguera ideológica muy profunda o, desde luego, algún interés económico subyacente, porque justamente ahora que hablabas del Estado más grande, ¿no?, que querían o quieren la gente de izquierdas, claro, se suele tomar a Venezuela como un ejemplo de Estado social, pero el otro día, analizando los datos, es claro, es que desde el año 2013 Venezuela ha recortado el gasto público en un 90%, porque entre la caída del PIB y el recorte presupuestario tienes una caída en términos reales del gasto público del 90%, entonces, claro, se está hablando, se critica mucho a mi ley, por ejemplo, por los recortes salvajes que han sido del 3%, en cambio, Maduro, que por lo que sea, ni siquiera hay que entrar en ello, pero por lo que sea, ha recortado el gasto público en 90%, se nos intenta vender desde esa izquierda que aboga por un Estado mayor, pues como un aliado en esa expansión del Estado, y ni siquiera eso, porque el desmoronamiento económico ha sido tan profundo que no se ha podido mantener el tamaño del Estado chavista, al menos en términos de gasto público. Otras cosas son las intervenciones, las regulaciones y demás, ¿no?, pero en términos de tamaño no han podido financiarlo, y claro, ¿quién de izquierdas puede querer un recorte del 90% del gasto público, además caótico y desordenado? Pues esto me lo dijeron, y de hecho me lo dijeron como un argumento desde la izquierda, que, bueno, Venezuela obviamente no es una economía socialista, porque no es que recortaron el gasto público, y el Estado es pequeño en Venezuela, y ahí es donde las cosas hay que entenderlas más allá de solo el gasto público, ¿no? En Venezuela el gasto público disminuyó porque venía todo el petróleo, ¿y en qué se gastaba? Se gastaba en ministerios inútiles, como el viceministerio del Poder Popular para la Suprema Felicidad Social, eso es uno real, como me imagino que lo conoces, y tipos así que lo que hacían era contratar personas para comprar los votos y llevarlo a las marchas del gobierno, pero ahora sigue habiendo la nacionalización de todas las empresas que no han sido privatizadas, la economía sigue totalmente deprimida porque no hay incentivo para invertir, y eso es por las restricciones del Estado. Entonces Venezuela sigue siendo, obviamente hay economía privada, especialmente del sector minorista, de ventas, pero en Venezuela no se está produciendo nada. Venezuela, yo la veo como una economía parásito que vive de lo del extranjero, ¿no? De las remesas, bueno, ahora el narcotráfico para el Estado, pero se produce muy poco en Venezuela. Venezuela se consume mucho más de lo que se produce justamente por el dinero que viene del exterior, y justamente por eso no se ha ido más gente. Pero es verdad que una persona de izquierda no quiere eso. Una persona de izquierda quizás quiere el modelo nórdico, ¿no? Y de eso se habla mucho, y yo no dudo, en los países nórdicos se vive muy bien la calidad de vida, ciertamente mejor que en el sur de Europa, pero no mejor que en Estados Unidos, al menos no en ingreso disponible de los hogares. De hecho, yo hablo mucho cuando doy charlas aquí en Estados Unidos a los estudiantes, cuando les digo, les hablo del mito nórdico y de cómo, de hecho, las corporaciones tienen un impuesto a las sociedades menores en Noruega, en Dinamarca y en Suecia que en los Estados Unidos, donde el trabajador medio es el que paga una mayor parte de sus ingresos en impuestos sobre la renta y contribuciones a la seguridad social que en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Pero al final ellos entienden que el capital se puede mover mucho más fácil que los trabajadores y por eso le imponen a los trabajadores y no al capital. Y para cerrar la parte de la actualidad política económica de Venezuela, y ahora vamos a cómo hemos llevado hasta aquí, ¿no? Hay algunas personas que opinan que el régimen ha cometido un fraude tan obsteno, tan descarado, como una forma de tomar una posición negociadora. Es decir, yo sé que me tengo que ir, yo sé que esta situación no es sostenible, pero justamente porque toda la oligarquía chavista se quiere ir con inmunidad y con privilegios a algún retiro dorado, la forma que tengo de negociar con las potencias extranjeras esas condiciones es aparentando que no me quiero ir y que, de hecho, está todo dispuesto para quedarme y que me puedo quedar aquí todo el tiempo que quiera porque tengo el poder detrás. ¿Le das alguna verosimilitud a este escenario o crees que realmente el régimen se quiere quedar, no se está planteando en ningún momento ceder pacíficamente el poder, más o menos pacíficamente? Claro, hasta ahora no ha sido pacífico, pero digo, irse sin más violencia a cambio de alguna negociación con potencias extranjeras. Yo pienso que ellos no planean irse en absoluto. Creo que sería muy... No sería ver la realidad si piensas que ellos no se quieren ir, que ellos se quisieran ir. Obviamente si ellos se les ofreciera que se pudieran ir y si se quedaran hubiera una consecuencia muy negativa para ellos, pues es importante lo de ofrecer el salvoconducto, que eso lo ha dicho la misma María Corina creo que ayer o hoy mismo y lo han hablado muchas personas. Todos los venezolanos, a pesar de que el escenario ideal sería justicia contra todas estas personas y eso es lo que yo más deseo. Pero yo, que soy muy radical en esto, yo estaría totalmente de acuerdo con darle amnistía a todos y que se vayan con todo el dinero de Venezuela, absolutamente todos los recursos naturales, si quisieran. Si los pudieran sacar de la tierra y llevárselos, está bien. Tú puedes construir un país rico sin recursos naturales, como lo sabemos muy bien nosotros. Y que se vayan a Cuba o a Rusia o a Irán, a Turquía, perfecto. Pero por qué tendrían que irse si se pueden quedar y seguir haciendo más dinero. Entonces, nosotros tenemos que imponerles un costo de quedarse si queremos que se vayan. La pregunta es cuál es ese costo. Creemos que ese costo es salir a protestar una vez a la semana. Yo pienso que estamos equivocados. Estamos equivocados porque ellos están dispuestos a meter preso al número que sea de personas, eventualmente incluso a la misma María Corina, como ya se lo han hecho a otros líderes opositores o exiliarlo y mantenerse en el poder. Yo pienso que ella lo entiende, María Corina. De hecho, por eso fue electa en las primarias, porque era la única persona que entendía que negociando con este régimen no se podía y entendía muy bien esta discusión de teoría de juego que estamos teniendo, es muy simple, de que hay que imponerles un costo de quedarse si queremos cambiar los incentivos para que se vayan. La pregunta es cómo construimos eso, que en parte tiene que ser presión internacional, que no pueden ser solo comunicados. Vamos a arrestar a las personas del régimen, a los aliados financieros de estas personas, que son muchas personas en Estados Unidos, en Europa, muchos en España, como tú sabes, en otros países latinoamericanos, pues tienen que ser arrestados y sacarles información. Y si se les sacara información, quizás podemos lograr que miembros del mismo régimen se traicionen entre sí. Esto es como desarticular una organización criminal transnacional. Claro, pero el régimen ya sufrió mucha presión internacional desde el año 2017 con el gobierno de Trump en Estados Unidos, ya digo, incluso llegando al nombramiento este de Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, pero dejando de lado el caso de Guaidó, todas las sanciones internacionales que recayeron sobre Venezuela fueron bastante contundentes y sin embargo el régimen no cayó. Entonces, ¿por qué con nuevas sanciones o con nuevas represalias internacionales esta vez debería ser distinto? Pues yo justamente creo que las sanciones no son los que van a tumbar al régimen y por eso justamente hablé de arrestos. Es algo muy distinto. A ellos lo que les importa es su vida y su libertad. Y si pudiéramos arrestar a más personas como las que ya se hicieron, Cliver Alcalá, Alex Saab, que fue liberado en un tremendo error de la administración de Joe Biden en Estados Unidos, los sobrinos de Maduro y de Cilia Flores también fueron liberados. O sea, estamos haciendo lo opuesto a lo que deberíamos hacer como mundo libre. En España hay muchísimos aliados financieros del régimen. Esto yo sé que no va a pasar y es un poco exagerado, dada la realidad política de España, pero la realidad es que debería haber una investigación sobre Juan Carlos Monedero, sobre si le están pagando dinero y está violando algún tipo de sanciones. Este tipo de comportamiento no es normal y este tipo de cosas son los que tendríamos que hacer si fuéramos serios sobre querer derrocar al régimen de Maduro sin llegar a una invasión militar, que sería la única otra opción. ¿Por qué no contemplas la posibilidad de una especie de primavera árabe o de revolución de los claveles que desde dentro derroque de manera más o menos pacífica al régimen? Sí, eso lo he pensado, que la gente pues decida, pues imagínate que hay una marcha gigante y todos vayan a Miraflores. Les disparan, matan a muchísimas personas, pero igual el número de personas es abrumador y llegan al palacio. Pienso que esa sería una opción. Siento que ya se ha tratado, que no sé si la gente esté dispuesta o si el liderazgo de la oposición esté dispuesto a hacerlo. Porque si tú escuchas los discursos, es todo sobre vamos a hacerlo de forma pacífica, aquí no tenemos nada que temer. Yo pienso que la gente tiene mucho que temer y que pacífica o no, los van a tratar de matar. En Venezuela hubo hace algunos años un hombre que se hizo muy famoso, Oscar Pérez, no sé si sabes quién es Oscar Pérez. Él era agente de una de las policías, de las agencias policiales de Venezuela y él se rebeló junto con un grupo y decidió tomar un helicóptero y tratar de lanzarle una especie de bomba a la Corte Suprema. Al final lo agarraron y los mataron a todos, a pesar de que se habían rendido y dejado las armas. Y ese fue el único intento así que hubo de fuerza. Pienso que si quisiéramos hacer algo así, esa sería la única forma y en masa. No sé si la gente está dispuesta a hacerlo. En Venezuela, tú sabes, los cubanos le decían antes de que llegara el régimen a los venezolanos que, bueno, esto iba en camino a Cuba y los venezolanos le respondían, Venezuela no es una isla, Venezuela es una democracia, Venezuela tiene petróleo. Yo digo, tenían razón en solo una cosa, Venezuela no es una isla. Entonces la gente se va a pie. Y creo que esa salida, la gente dice, mira, yo no me voy a matar, me voy a ir. Yo lo comprendo 100%. Yo me fui por esa razón. Sí, sí. Obviamente cuando puedes escapar tienes una opción que puede ser personalmente mucho menos tortuosa y arriesgada que enfrentarte directamente con una banda criminal que además tiene las armas y tú no las tienes, ¿no? Porque tampoco aquí hay una paridad en términos de combativa, ¿no? Es decir, uno tiene el monopolio de la violencia y de las armas y la población ha sido desarmada y por tanto ni siquiera puede defenderse. Vamos a hablar ahora sobre cómo se ha llegado hasta aquí porque ahora mismo tenemos una especie de casi estado fallido pero con mafias controlando ese estado que sigue parasitando a su población y que sigue enriqueciendo a esa mafia. Pero Venezuela, tú lo decías, ¿no? Ha sido una sociedad que tiene petróleo, que era una democracia, que tenía una población con un nivel cultural elevado, una de las regiones más ricas de Iberoamérica. ¿Cómo ha ido degenerando y pudriéndose tanto la cosa como para llegar hasta aquí? Sí, tú sabes, hay un libro que de hecho es uno de estos que tengo aquí mismo, que lo agarré de la Biblioteca de Colombia, se llama Venezuela, Land of Opportunity, Tierra de Oportunidad y fue escrito en los años 50 por dos economistas americanos que fueron a Venezuela y entre ellas una de las cosas que decía es que en Venezuela lo que está ocurriendo es libre empresa en su máxima expresión que solo la recuerdan los americanos que vivieron en el siglo XIX. Imagínate que dijeran eso a mediados del siglo XX, qué tan libre tenía que ser, hablaban de los impuestos, hablaban de las regulaciones, tenían incluso una tabla de los salarios de distintas profesiones en bolívares de entonces, los cambié a dólares a ver cuánto pagaban esas mismas profesiones aquí en Estados Unidos y es casi lo mismo, una secretaria, un trabajador de la construcción, no todas pero algunas y eso te muestra lo rico que era Venezuela en esa época, por eso es que mis abuelos llegaron a Venezuela de España y de Italia, por eso es que llegaron muchísimas personas de otros países. Cuando Venezuela se hizo democrática en el año 58, todo seguía muy bien, yo pienso que el punto de quiebre que de verdad estancó Venezuela y la llevó eventualmente a este régimen fue cuando se nacionalizó el petróleo, honestamente, en el año 76. De hecho tú lo puedes ver rápidamente en un gráfico del PIB per cápita de Venezuela que hace pico en el año 76 y lo ves también en la producción de petróleo. Hubo, a partir de la nacionalización, el Estado vio a la industria petrolera como su fuente principal de ingreso, eso fue un problema porque significaba que ya no le interesaba necesariamente el crecimiento de la productividad y la economía porque no lo beneficiaba tanto en términos de recolección de impuestos, sino que lo que importaba era el petróleo. Como a los políticos en una democracia lo que les interesa es maximizar sus votos, lo que ocurría es que no invertían en la misma industria petrolera que empezó a producir menos y menos cada año desde la nacionalización hasta los 90 y eventualmente pues llegó a Venezuela una crisis fiscal terrible junto con la volatilidad de los precios del petróleo, ¿no? Porque si además obviamente la nacionalización te da más recursos como Estado, pero si dependes luego de ese nivel de recursos, que es muy volátil su precio, pues generas una volatilidad macroeconómica gigantesca. Y en los 90 se trató de revertir esto, cuando tanto Carlos Andrés Pérez, pero luego Rafa Alcaldera, el presidente que vino justo antes de Hugo Chávez, hizo lo que se llamaba la Agenda Venezuela, se volvió a parcialmente privatizar la industria petrolera, es decir, se permitió la inversión de empresas privadas para extraer petróleo, para hacer, por ejemplo, gasolineras, de hecho mis padres tuvieron una gasolinera de British Petroleum, ese era nuestro único negocio, y eso fue por la apertura petrolera, que luego el gobierno las expropió. Pero lo que ocurrió fue que hubo una apertura, pero ya había una crisis bancaria terrible por muchos temas de corrupción. En los 90, Rafael Caldera libera a Hugo Chávez en el año 94, dos años después de que Hugo Chávez tratara de hacer un golpe de Estado y fuera preso, y Chávez empezó con una campaña presidencial desde el momento que fue liberado, y terminó ganando, y ahí fue que empezó la debacle real, ¿no? Pasamos de estancamiento a debacle. ¿Cómo resumirías ese inicio del chavismo, que antes has calificado de socialismo utópico? ¿Qué hizo Hugo Chávez en un principio? Porque es verdad que cabe distinguir distintas etapas, ¿no? Dentro de este chavismo, y el primer chavismo, bueno, hasta el año 2007-2008 parecía que estaba funcionando, ¿no? Muchos economistas, Stiglitz mismo, tomaban a Venezuela como una cierta referencia de modelo económico a seguir en la región. ¿Qué hizo Hugo Chávez y hasta qué punto esos buenos indicadores macro y microeconómicos eran una realidad o un espectáculo? Sí. Bueno, empezando con... Hugo Chávez toma el poder en febrero del año 99, inmediatamente se vuelca a reformar la Constitución de Venezuela, cambia a los jueces, le permiten reformar la Constitución eventualmente luego del cambio en la Corte Suprema, de una forma que, en mi opinión, ya era inconstitucional, todo el orden legal de Venezuela se acabó en el año 99, pero bueno, mucha gente lo reconoce. Y eso ya genera mucho, le da muchísimo poder al presidente para empezar lo que es la campaña de nacionalizaciones. Una de las primeras cosas que hace es la nacionalización de la tierra, ¿no? Que en Venezuela los llamaban los latifundios, no sé si ese es un término que se usa en España, donde, bueno, los grandes terratenientes dejan la tierra improductiva, que es algo que si tú luego estudias algo de economía, ¿por qué tendrían tierra para perder dinero? Obviamente no tiene mucho sentido económico este tema. Y al final lo que pasó fue que la mejor imagen de todo esto es que, por ejemplo, entre la ciudad donde estaba la gasolinera de mis padres y Caracas, que manejábamos en la autopista, había muchos campos de azúcar, de caña de azúcar, que se utilizaba para hacer ron, que era la bebida alcohólica principal de Venezuela. Y se exportaba ron Santa Teresa, todo eso. Y los expropiaron, porque el Estado iba a manejar mejor las cañas de azúcar, y pusieron un póster gigante en la autopista que dice, hecho en socialismo, y un corazón rojo. Perfecto, pusieron invernaderos, invernaderos en un país tropical. Imagínate, no sé para qué vamos a estar haciendo esto. Vacíos, quedó como un desierto. Y yo siempre pensé, esto es perfecto, hecho en socialismo. Ahora, no pasó nada inicialmente, porque recuerda que la nacionalización petrolera le dio muchísimos recursos al Estado, y el precio del petróleo se multiplicó por más de 10 en los primeros 10 años del chavismo. O sea, tuvieron muchísima suerte. El socialismo le funcionó mientras los ingresos crecían de la tierra de la nada. Hubo un problema económico en el 2002 con el paro petrolero, y luego además Chávez despidió de la industria petrolera a todas las personas que se le opusieron, que eran, no casualmente, las personas inteligentes de la industria petrolera, y eso le dio de verdad la muerte a PDVSA, porque se quedó sin el capital humano. Además de quedarse sin el capital humano, se exacerbó lo que ya se hacía durante la democracia, que era utilizar a PDVSA como el banco del Estado y dejar de invertir para redistribuir. Y se empezó a redistribuir de PDVSA. PDVSA creó algo que se llama PDVSA, que en Venezuela lo llamamos pudreval, porque eran mercados financiados con el dinero del petróleo, que importaban comida, no se producía, se importaba porque destruyeron la agricultura local, se importaba y la redistribuían a precios básicamente gratis a la población. Como era todo manejado por el Estado, hubo muchos escándalos, entre uno de los cuales se descubrió que tenían containers de barcos gigantescos en la costa que trajeron y eran tan grandes que ni siquiera podían aparcar en ninguno de los puertos de Venezuela. Y se quedaron con la comida pudriéndose. Entonces dejaron podrir miles de millones de dólares en comida durante sus años que pudieron haber alimentado a los venezolanos, que en verdad debió ser privado, pero incluso si hubiera sido el Estado hubiera podido alimentar gente. Entonces hubo unas distorsiones económicas gigantes, incluso en los primeros años de Chávez. Pusieron los controles de precio, el control cambiario, que fue yo creo que el esquema de corrupción más grande quizás de la historia de Latinoamérica, donde la moneda era sobrevaluada supuestamente para disminuir la inflación, pero en verdad no disminuía la inflación porque al reducir los ingresos en bolívares de Venezuela, incrementabas el déficit fiscal en bolívares y por lo tanto tenías que imprimir más dinero. Entonces es ilógico en verdad porque normalmente se ve la estabilización de la moneda como una medida desinflacionaria, pero en el caso de Venezuela fue una medida inflacionaria que trataron de resolver con los controles de precios. Y cuando se les acabó el aumento de los precios del petróleo en el 2007, 2008, dejaron de aumentar, no disminuyeron. El gasto seguía aumentando y las distorsiones económicas se empezaron a notar muy fácil. De hecho, tú puedes ver artículos de New York Times tan temprano como el 2004, hablando que había escasez de leche en Venezuela. ¿Cómo va a haber escasez de leche en un país tropical que tenía ganado, en un país con petroleros, cuando no hay escasez de leche en los Emiratos Árabes Unidos donde no hay ni una vaca, pero también tienen petróleo? Obviamente esto no se trata del petróleo, esto se trata del socialismo. Claro, eso es lo que te quería preguntar, porque ahora uno en el chat, casi como si os estuvieras leyendo en la mente, ha preguntado, bueno, todo eso que estás comentando, también, es decir, una economía muy volcada hacia el petróleo, expuesta a las fluctuaciones del precio internacional del petróleo, también pasa en Arabia Saudí y sin embargo en Arabia Saudí no ha habido un desmoronamiento económico como el de Venezuela. Entonces, el problema de Venezuela, ¿cuál es? El socialismo y concretamente, ¿qué partes del socialismo? Es decir, controles de precios, nacionalizaciones, expansión desorbitada del tamaño del Estado, ¿cuáles han sido los grandes problemas que han llevado a eso? Exactamente esos tres. Cuando yo tengo que resumir en unas pocas cosas, ¿cuáles son las políticas que destruyeron la economía venezolana? La número una es las nacionalizaciones. El Estado simplemente no tiene los mismos incentivos, tanto en una democracia como en una dictadura, que el sector privado, porque no les interesa ganar las elecciones o pagarse dinero entre sí, no maximizar las ganancias de la empresa y ser eficientes. Número dos, los controles de precio para los muchos negocios que se mantuvieron privados. Te doy un ejemplo. Una de mis tías abuelas en Venezuela tenía una tienda de zapatos. El equivalente a la agencia de impuestos de España, en Venezuela es el CENIA, iba a la tienda en el centro comercial donde ella trabajaba en su propia tienda y le decía 30% de descuento a todo. Y si tú te oponías, era 100% de descuento. Es decir, se llevaban tu mercancía obligado. Y si no, te cerraban el negocio si no estabas de acuerdo. Entonces, ¿cómo un negocio puede operar a una pérdida? No operaban. Por los controles de precio, un ejemplo muy gracioso fue que le pusieron un control de precio al arroz y entonces las empresas de arroz empezaron a hacer arroz con ajo y el arroz con ajo no tenía control de precio. Entonces, todos comíamos arroz con ajo y así fue con el pan, con la harina, todo eso. Las panaderías les iba muy mal vender pan, entonces vendían más torta. Esto genera muchísimas distorsiones que normalmente no se hablan cuando vemos el gráfico de, ¿sabes? Oferta, demanda, se pone un control de precio y hay una pérdida, ¿no? Pero se nos olvida que cuando se pone un control de precio en un producto, afecta la estructura productiva de otros. Porque las empresas no hacen solo una cosa, hacen varias. Sí, aparte que muchos controles de precio son sobre inputs y por tanto ya se te generan desabastecimientos de inputs. El cliente, el empresario o cliente que necesita comprar esos inputs no los encuentra. Si te controlan el precio del output y te lo colocan por debajo del input, directamente no es rentable producir o saltas a producir otras cosas como ahora estabas explicando, etcétera, ¿no? Al final, decía Mises que el control de precios generalizados de la economía es el socialismo y efectivamente es no. Exactamente. De hecho, mi abuelo que empezó una fábrica de pegamento para cerámicas, que el principal input, el principal producto para hacer ese pegamento era cemento, el cemento fue nacionalizado por el régimen. Solo se podía comprar al gobierno el cemento, no había cemento, entonces tampoco había pegamento para cerámicas. Y eso ocurrió con muchísimas cosas. Entonces estamos hablando de controles de precio y nacionalización y lo que terminó destruyéndonos fue la inflación que vino por el gasto descontrolado del Estado que se financiaba a través del Banco Central, ¿no? Y estamos hablando de gasto tanto, no necesariamente de robo, que eso se hacía también, pero gasto en vivienda pública, las misiones que creó Chávez, que tanto se... Todo el mundo decía que era lo mejor, que iba a eliminar la analfabetización, como si el resto del mundo hubiera eliminado la analfabetización, ¿no? Que casi en Venezuela es la gran innovación de la historia. De la salud, de la educación, se crearon muchas universidades gratuitas y eso, pues, la verdad no eran buenas, eran todas muy malas. La idea era graduar gente de Venezuela y eso quebró al país. Cuando hablamos y comparamos con otros países petroleros, que mucha gente me da este argumento en Estados Unidos sobre... Bueno, Venezuela es un país petrolero y tenía un gobierno corrupto, pero yo creo que... Yo no conozco país petrolero, excepto Noruega, que no tenga un gobierno corrupto. Y eso no generó 8 millones de refugiados e hiperinflación. Sí, ha habido... Desde luego han sido otras políticas las que han llevado a eso. Y cuando entonces comienza... Porque nos hablas de la primera etapa del chavismo, donde los indicadores macroeconómicos y algunos indicadores sociales todavía evolucionaban en buena dirección, pero donde ya se empezaban a ver las distorsiones internas muy claras. Pero ¿cuándo comienza con la misma claridad el colapso del régimen? Es decir, ¿cuándo, salvo los deshonestos frontales, todo el mundo que tenga ojos en la cara empieza a reconocer que eso está fracasando de manera estrepito? Bueno, claramente en el 2013, y justamente cuando muere Chávez, que muere casualmente además cuando están disminuyendo los precios del petróleo, pero también cuando hay otras cosas que tomaron años, por ejemplo, la nacionalización del sector eléctrico, que la electricidad se hizo prácticamente gratuita en Venezuela. Ya no lo es, pero lo solía ser. Entonces dejaron de invertir, lo que se llamaba la empresa Corpoelec, que es la empresa estatal de energía eléctrica, dejaron de invertir en el mantenimiento y los cables se rompían. Y cada vez que empezaba, cada vez más apagones, Maduro y Chávez culpaban la sequía. Era la sequía porque en Venezuela teníamos plantas hidroeléctricas, no el mantenimiento de la planta hidroeléctrica, sino la sequía. Luego mi favorito eran las iguanas, que se comieron un cable, el reptil. Y por supuesto, la oposición que mandó militares a destruir las plantas eléctricas, a pesar de que las plantas estaban cuidadas por los militares. La escasez era culpa del acaparamiento y de los revendedores que en Venezuela los llamaban despectivamente los bachaqueros, como las hormigas. Yo decía, yo en Venezuela, mi mamá empezó a hacer bombones de chocolate para vender, pues para ganar dinero. Y yo los empezaba a vender también y el chocolate era un producto regulado por los precios. Se puso tan mal la situación, ya estamos hablando como en el 2015, que no había chocolate de forma legal. Teníamos que comprarlo ilegalmente. Primero, esto era un producto desde el momento de la cultivación del cacao. Lo vendían ilegalmente a una planta que lo convertía en chocolate propiamente y luego nos lo vendían en bolsas negras escondidas. Y eso es lo que mi mamá podía utilizar luego para hacer bombones de chocolate. La situación económica ya en el 2015 se puso extremadamente precaria. Te doy un ejemplo. Mi familia fue de ganar tres mil, cuatro mil dólares al mes a principios de los dos mil, cuando Chávez todavía era presidente, dos mil uno, dos mil dos. Para el dos mil dieciséis estábamos ganando cien dólares al mes. Cien. O sea, estamos comiéndonos los ahorros. Eventualmente íbamos a terminar como terminó el resto de la población. Y eso es lo que no querían. ¿Y qué pasa a partir de 2013, que es un poco quizá la fecha simbólica? Es verdad que nunca se pueden hacer esos cortes tan tajantes y que los problemas ya venían de antes. Pero 2013, con la muerte de Chávez, es decir, cambio o recambio político, hundimiento claro de los precios del petróleo y de la producción petrolera en Venezuela. Pero, ¿qué pasa durante esa década, prácticamente 2013, 2021, 2022, para que el colapso económico haya sido tan brutal? Es decir, es probablemente el colapso económico fuera de una guerra más estrepitoso de toda la historia de la humanidad. ¿Qué ha pasado? Lo es. No solamente el colapso económico. Estuve buscando los números. Es la crisis de refugiado más grande en la historia de la humanidad no causada por una guerra. Exacto. Eso es el poder destructivo del socialismo. Cuando Maduro llegó al poder, mucha gente trata de culparlo a él en vez de culparlo a Chávez, cuando en verdad Maduro lo que hizo fue continuar y exacerbar las políticas de Chávez. Cada vez que había, por ejemplo, navidades, Maduro anunciaba los controles de precios y atacaba a las personas, metía preso a personas, la corrupción se incrementó muchísimo. Al final, Venezuela además pasó de ser una autocracia de verdad bajo un líder, que era Hugo Chávez, a ser una oligarquía. Maduro, que no es el líder en nombre, pero está Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, su hermana Delsi, que la conoce muy bien en España. Ellos son los líderes. Y eso se profundizó en las mismas políticas de controles de precios, se siguió nacionalizando, no se privatizó nada. La verdad, no hubo ningún cambio de política hacia la liberalización de Maduro, sino hasta después de la pandemia. Pero claro, ¿por qué cayó? Quiero decir, es que explicar o vivir un colapso del PIB del 75% es que es algo muy brutal. Es decir, ¿qué pasó en Venezuela para que el PIB cayera un 75%? Bueno, obviamente los precios de petróleo disminuyeron y eso pues disminuyó, recuerda, disminuyó el PIB oficial, ¿no? Estamos hablando del PIB que incluye el sector petrolero que era del Estado. Esto es otra cosa importante. Si ves el PIB no petrolero de Venezuela, es una situación distinta. Era muchísimo menor de lo que era el PIB real que se reportaba. Incluso cuando daban las grandes cifras macroeconómicas de Chávez al principio de su régimen, era el PIB general, pero eso no se traducía en mejora de la calidad de vida de los venezolanos normales. Ese PIB estaba siendo gastado el ingreso petrolero en subsidios, en, por ejemplo, cuando nos íbamos de vacaciones nos daba el Estado dinero para gastar afuera. No sé si esta te la sabes con el control cambiario. Por eso es que los venezolanos de clase media viajábamos al extranjero a comprar productos, porque nos los daban en moneda sobrevaluada. Lo hice muchísimo yo con mis padres, porque si te lo iban a dar, aprovechate, porque era la única forma de recibir ingresos. Y eso se acabó cuando empezaron a bajar los precios del petróleo, todos esos subsidios se acabaron. Es decir, el consumo disminuyó inmediatamente. Venezuela ya tenía la producción totalmente deprimida y por lo tanto nos quedamos sin las importaciones. Y eso fue lo que terminó generando un ciclo vicioso, porque las personas se hicieron mucho más pobres, se incrementó la represión. Ya además había mucha más represión antidemocrática, a partir de Maduro además, porque eran mucho menos populares el régimen y por lo tanto había más represión para mantenerse en el poder, había muchas protestas y muchas más personas empezaron a ir del país. Entonces imagínate si tienes la disminución del consumo de forma muy tremenda por los subsidios dependientes del petróleo, tienes más represión antidemocrática, tienes gente yéndose del país, el alto capital humano. A mí me pasaba en el bachillerato ya a fines que había clases que no había profesores, porque los profesores iban del país. Había tanta escasez que tenía clases en el colegio donde la profesora recibió una llamada de una trabajadora de un supermercado cerca. Va a llegar el pollo y cancelaron las clases para ir a hacer la cola. Entonces eso generó el debacle total. Imagínate el sector eléctrico empezó a ver más apagones, menos agua. Yo en mi casa vi a veces que pasábamos un mes sin agua de afuera. La teníamos que comprar y traerla y subirla al edificio. Hay quienes atribuyen este colapso macroeconómico y microeconómico tan contundente a las sanciones que le impuso Trump a Venezuela. Y puede que las sanciones agravaran la caída, pero ¿son la causa, son el fundamento real o la economía venía cayendo? Bueno, empezando que la única sanción que hubo que tú dirías, bueno, podría tener un efecto macroeconómico importante son la de las petroleras, que ocurrieron en el año 2019. Ya había más de 6 millones de refugiados en el 2019. Yo me fui en el 2016. Mis primos se fueron antes. O sea, la gente se lleva yendo mucho tiempo y luego se exacerbó por la situación económica de que la gente no podía conseguir trabajo que les pagara. Entonces esa sanción quizás tuvo un efecto. La verdad, yo incluso la minimizo muchísimo porque sí, Estados Unidos y Europa por un momento, cuando la administración de Trump no tenía esa sanción, que por cierto, fue levantada recientemente de la administración Biden y Venezuela sigue igual de deprimida. Había un rebote de quizás 5% del PIB, pero no es absolutamente nada en comparación después de una caída del 80, es de una base mucho menor, como sabes. Entonces, pero China no sancionó a Venezuela y China empezó a importar el petróleo a Venezuela. Entonces, ¿por qué la producción petrolera venezolana colapsó? Colapsó porque en Venezuela el petróleo se mantuvo del Estado, en Venezuela no hubo inversión, explotaron las refinerías. La refinería del Palito, la refinería de Amuay, que llegaron a ser las refinerías más grandes del mundo cuando fueron construidas. Todas, por cierto, construidas pre-nacionalización del petróleo antes del año 76. No ha habido ninguna inversión gigante petrolera en Venezuela desde la nacionalización. Porque ¿para qué vas a invertir en una nueva refinería cuando puedes regalar carros o becas a las personas? Y eso es lo que se hizo, incluso durante la democracia. Entonces, lo que vimos fue el gradual, la gradual depreciación del capital que teníamos físico, la inmigración del capital humano. Porque si eres un ingeniero de petróleo en PDVSA, ¿qué haces en Venezuela? ¿Te puedes ir a trabajar a Colombia y ganar bien? ¿Te puedes ir a un país árabe? ¿Te puedes ir a Estados Unidos? Bueno, es que hay un contraejemplo muy claro de cómo las sanciones quizá puedan ser dañinas, pero desde luego no provocan ese colapso que es Rusia. A Rusia se le han impuesto sanciones tan o más gravosas que a Venezuela y, sin embargo, ha sido capaz de arreglárselas para mantener más o menos el tipo y seguir creciendo. Y también es una economía que depende fuertemente de la exportación de petróleo, de gas, etcétera. Corrupto, muy corrupto, por supuesto. Muy corrupto internamente y, a pesar de ello, no ha colapsado como ha colapsado Venezuela. Por tanto, ahí hay otras razones de fondo que han de explicar ese fenómeno. Decías que durante, desde el año 2022 aproximadamente, Venezuela ha dejado de caer al menos y está volviendo a crecer. Bueno, ahora dicen que sea la economía que más crezca de la región, obviamente porque después de caer al 80%, a poco que rebotes, ya eres la que más crece. Pero también, por ejemplo, la inflación se está progresivamente estabilizando, sigue siendo muy alta, pero desde luego ya no está en el periodo hiperinflacionario una de las mayores hiperinflaciones de la historia que estuvo en la década pasada. ¿Qué ha sucedido para que la situación, no voy a decir revierta, pero sí más o menos se haya estabilizado en un nivel, económicamente en un nivel muy bajo, pero desde luego no se sigue cayendo? ¿Por qué? Sí, bueno, número uno, la liberación del control de precios ayudó muchísimo. Ya no hay escasez en Venezuela. Lo que hay es un nivel de ingresos muy bajo y una pobreza extrema altísima, ¿no? Pero la gente no pierde el tiempo haciendo una cola. Si eres una empresa, consigues los insumos que necesitas para producir y eso ha ayudado mucho. Por otro lado, la dolarización. A partir de las sanciones, y esto ya es un tema más de economía política, más que de economía propia, las sanciones evitaron, tanto las de Estados Unidos como las de la Unión Europea, que muchos de los enchufados en Venezuela pudieran disfrutar de sus ganancias ilegales fuera de Venezuela. Yo pienso que su forma de pensar fue, si no las puedo disfrutar fuera de Venezuela, las voy a disfrutar dentro de Venezuela. Y para eso necesitamos liberar los controles de precios y para eso necesitamos permitir la dolarización para yo poder utilizar los dólares que tengo aquí dentro del país. Y empezaron a circular tanto, además, la hiperinflación o a los venezolanos a simplemente acabar con el uso del bolívar. Todavía se sigue utilizando el bolívar, pero se utiliza para ciertos sectores, se utiliza en especial para los empleados públicos que les pagan en bolívares, pero todos los precios en Venezuela los expresan en dólares y al cambio en bolívares. Entonces, te pueden pagar en dólares o me pagas al cambio de hoy en bolívares, y aquí lo veo en la aplicación o en el teléfono, me pagas en CELE, me transfieres ahora a los bancos en Venezuela, reciben transferencias del extranjero. O sea, esto, esta mentira de que las sanciones en Estados Unidos no permiten que en Venezuela haya comercio, eso es falso, yo he mandado dinero a Venezuela, puedes mandar comida a Venezuela, puedes viajar a Venezuela, no te lo recomiendo, pero puedes hacerlo si quieres. Venezuela no está sancionada como está sancionada Cuba. En parte porque, recuerda que en Cuba no había internet cuando llegó el castrismo, entonces el poco internet que hay es totalmente controlado. En Venezuela el internet seguía siendo independiente, los bancos, había bancos privados, había más conexión al mundo, entonces el mismo sistema llegó en otro momento histórico. Preguntaban por el chat para ubicarnos, económica y sociológicamente, ¿cuál sería en dólares ahora mismo el salario mínimo y el salario medio en Venezuela? El salario mínimo está como en 4 dólares al mes, y el C salario es lo que reciben los pensionados en Venezuela, los ancianos. Entonces, esa es la gran desgracia, ellos quizás son los más afectados, porque ellos pagaron contribuciones a la seguridad social toda su vida, que si las hubieran convertido a dólares en ese momento y ahorrado sin intereses. Si no se las hubiesen robado también. Si no se las hubiesen robado también, aún imaginando que siguiéramos en el esquema Ponzi de las pensiones, y solo lo hubieran convertido en dólares en ese momento, la inflación no las hubiera disminuido y estarían recibiendo algo. Pero ahorita una persona anciana en Venezuela sin ahorros muere, básicamente, necesitan ayuda. Entonces, eso es un gran problema. Además, recuerda que la mayoría de los empleados públicos en Venezuela reciben el sueldo mínimo, reciben bonos y la mayoría, y bueno, por eso además hay mucha corrupción dentro del mismo sector estatal, porque necesitas corromperte para poder sobrevivir. Pero yo creo que el salario mínimo, el salario medio, si ves la encuesta de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, el ENCOVI, es alrededor de los 100 dólares al mes, donde la mitad de la población gana menos y la mitad gana más, que es algo, o sea, estamos hablando de niveles de pobreza extrema terribles. Y en una sociedad y en una economía que está en estas condiciones, ¿qué perspectivas de futuro le auguras al país? Y si quieres lo hacemos en dos escenarios. Uno, el escenario, no sé si pesimista o realista, de que el régimen continúe y que, por tanto, más o menos la situación actual se perpetúe. Y otro, más optimista, pensando en el potencial que podría tener Venezuela si el régimen desapareciera. Entonces, ¿cuál sería tu escenario futuro? El escenario pesimista diría que el régimen, bueno, temporalmente se va a poner mucho peor el próximo año por el tema de la represión que ha habido y que va a seguir habiendo. Yo pienso que el régimen se ha estado moviendo desde la pandemia a un estilo de oligarquía a la rusa donde los enchufados están recibiendo el control de las empresas estatales, de distintos negocios y se van a hacer increíblemente ricos, se va a liberalizar de alguna forma por eso, porque ellos quieren disfrutarlo en Venezuela. Y el dinero, pues al final, si contratan gente para construir sus mansiones o lo que sea, pues eso llega a la economía. Aunque sea de forma poco ética, llega. Sí, sí. Y eso va a eventualmente a llevar a un crecimiento liviano de la economía, pero no nos vamos a recuperar ni a lo que éramos en el 2013, ni antes de Chávez. De hecho, hoy en Venezuela, si ves el PIB per cápita ajustado por precios, es menos de la mitad de lo que era en el año 1950. O sea, estamos probablemente a niveles del siglo XIX. O sea, imagínate estar en un país que vive en el siglo XIX en ingreso. Entonces eso pienso que vamos a mejorar, pero no va a ser mucho. Si Venezuela se implementara todo lo que necesitara hacer hoy, pues piénsalo de una forma. La mano de obra es muy barata. El capital tiene un retorno altísimo. El nivel de inversión extranjera que vendría a Venezuela sería gigantesco. El nivel, además, de capital humano de venezolanos en el extranjero, que regresaría, no todos, obviamente, y quizás ni la mitad, pero quizás más de un millón de personas fácilmente, de ocho millones, regresaría a Venezuela. Y eso ayudaría muchísimo. Pienso que habría muchísimo más producción petrolera, la privatización sería algo muy bueno. Quizás no sería tan buena para Guyana al lado, pero sí sería buena para los venezolanos. Hay un economista que conozco, Francisco Monaldi, de la Universidad de Rice en Texas, que es venezolano también enfocado en petróleo. Él piensa que la producción petrolera, incluso si todo va perfecto, no va a llegar a ni siquiera cinco millones de barriles diarios. Por el tema de que ya perdimos la época de la bonanza, reempezarlo o reactivar los campos petroleros apagados cuesta mucho. El nivel de inversión de capital necesario, además, en Venezuela en cuanto a electricidad y agua es gigantesco. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Leí por ahí que solo el costo de reactivar el sector eléctrico en Venezuela sería el equivalente al 20% del PIB actual de Venezuela. Entonces, Venezuela ni un rescate del FMI ni del Banco Mundial es suficiente. Necesita una inversión privada durísima. Y creo que es posible, pero es más fácil destruir de lo que es construir. Tú puedes derrumbar un edificio en un día, no lo puedes construir en un día. Y eso es lo que le va a pasar a la economía venezolana. Va a tardar décadas en recuperarse. Y una última pregunta, porque contabas que cuando empieza el chavismo en Venezuela, los venezolanos decían, bueno, Venezuela no es como Cuba y por tanto no se van a reproducir las prácticas cubanas. Y en el caso de Venezuela cayó en esa misma trayectoria o en ese mismo camino hacia el abismo. Pero luego este mismo discurso lo hemos escuchado en otras partes. Petro es como Chávez y por tanto Colombia será la próxima Venezuela. O Kirchner era como Chávez y por tanto Argentina iba a ser la próxima Venezuela. Ahora parece que afortunadamente no. También en España escuchamos, bueno, Pedro Sánchez al final, bueno, pues ya ves ahí, ¿no? Zapatero encamado con el régimen. Pedro Sánchez también tiene cierta filiación o cierta cercanía ideológica con el chavismo. O si no la tiene, a lo mejor tanto Chávez, Pedro Sánchez, perdón, desde luego si la tiene Sumar o el entorno de Podemos. Con tu trayectoria vital, personal y también académica, ¿ves semejanzas o procesos semejantes al que has experimentado en Venezuela en otros países del entorno hispano, digámoslo así, dejemos fuera el entorno anglosajón, sino del entorno hispano, España y otros países de Hispanoamérica? Sí, muchísimo. Por ejemplo, nombraste a Petro en Colombia. Petro no hay ni que imaginárselo de que es parecido. Es que Petro era amigo de Hugo Chávez. Es que Petro admite que quiere hacer una constituyente y reescribir la Constitución. La cuestión no es si Petro quiere convertir a Colombia en Venezuela. La cuestión es si se le va a permitir. Claro. Yo no tengo duda alguna de que Petro quisiera hacerlo. Lula no lo sé, pero sí sé que es un corrupto y que hará lo que le interesa para robar. Y la situación en cuanto a la Corte Suprema en Brasil es muy precaria, terrible lo que está haciendo la Corte Suprema, que tiene comunistas en la Corte Suprema. AMLO en México ha tratado y ya está tratando de hacer la reforma electoral en México y controlar el sistema electoral y cambiarlo y permítese la... Es decir, cambiar el periodo presidencial. Todo este tipo de cosas que los ves que son antidemocráticas. Ni siquiera es del socialismo versus capitalismo en ese caso. En Argentina los Kirchner sí llevaron a Argentina una situación similar a la de Venezuela con la inflación, que gracias a Dios mi ley está arreglando. Y en España, el riesgo que veo, no veo un riesgo inflacionario por el tema del euro. Gracias a Dios tienen el euro. Pero sí veo un riesgo grandísimo de personas que están dispuestas a hacer lo que sea para seguir esquemas que en mi opinión son corruptos. Pedro Sánchez no ha sido un aliado de la causa de la libertad de Venezuela, como lo fueron otros gobiernos y otras personas, incluso del PSOE. El hecho de que él esté dispuesto a estar con antes Pablo Iglesias, ahora Irene y Yolanda Díaz. Estamos hablando de personas que son amigas admiradoras de Hugo Chávez. Y yo no puedo llegar a otra conclusión de que Pedro Sánchez está dispuesto no solo a negociar con esas personas, sino que está de acuerdo con muchas de sus ideas. Y ve lo que le ha pasado a la economía española. O sea, la economía española tiene un desempleo gigantesco que no es normal para una economía que debe estar en una expansión. O sea, el desempleo actual de España es el de un nivel de recesión en los Estados Unidos y en Alemania. Y el hecho de que la... O sea, ojalá en España la gente se despierte y entienda que necesitan libertad económica para progresar. Que un desempleo del 10% no debe ser bueno, debe ser terrible. En España debería haber un desempleo bueno del 3%, no del 10. Que la gente debería ganar más de 1.500 euros al mes. Que la gente debería estar ganando 5.000, 10.000 euros al mes. Eso sería una sociedad rica de verdad. Y que sí se puede. Que no es una utopía. Que hay países donde es así. Las personas que conozco aquí y yo mismo en Estados Unidos. O sea, el nivel de ingresos es totalmente distinto. Y que España y el resto del mundo se merece eso. Y que yo pienso que, en parte, algunos por ideología, otros por corrupción, pues prefieren mantener a la sociedad de esa forma. Y ojalá la gente se despierta antes de que sea muy tarde de forma democrática. Yo no, pienso que gracias a Dios la democracia quizás está más segura de alguna forma en España. Pero tampoco jamás lo estará al 100%. Sí, en el caso de España yo no diría que el sanchismo de momento haya deteriorado de manera muy obscena la economía. Porque, bueno, venimos de una trayectoria de 15 años de estancamiento. Y de consolidación de lo que decías, efectivamente, de mentalidad pobrista. De, bueno, de aquí nos tenemos que acostumbrar a malvivir. Y a convivir con una tasa de paro altísima. Con un ingreso estancado. Con dificultades cada vez crecientes para acceder a vivienda. Pero no diría que es un problema que haya creado Sánchez, sino que viene de lejos. Pero, desde luego, mi preocupación sí es que está habiendo movimientos muy serios en las instituciones para socavarlas desde dentro y para afianzarse en el poder eliminando pesos y contrapesos. Que eso sí es algo que hizo Chávez, como has contado, nada más llegar al poder. Y ahí sí se ve un paralelismo preocupante. Aunque es verdad que también hay otros contrapoderes que no estaban en el caso de Venezuela. Como pueda ser la Unión Europea, que a veces rema a favor de destruir contrapoderes. Pero otras veces no. Pues muchísimas gracias, Daniel, por tu charla, por tus palabras. Creo que la audiencia la ha disfrutado mucho. Así lo estaba leyendo en los comentarios del chat. Yo creo que ha sido muy ilustrativo para hacer un resumen tanto de la situación actual como del itinerario trágico que ha seguido Venezuela durante prácticamente 80 años. Y nada, ha sido un auténtico placer. Un placer. El placer es el mío. Si la gente me quiere seguir, me puede buscar en las redes sociales. Daniel Di Martino. Y esto es un tema muy importante porque, mira, al final, lo que deciden algunas personas hoy va a afectar a las futuras generaciones tanto de España como el resto del mundo. Y nadie, aquí en Venezuela, bueno, en Venezuela decíamos, y dice mucho la gente hoy, que éramos ricos pero no lo sabíamos. Eso no queremos que ninguna sociedad diga eso en el futuro. Ojalá. Lo he dicho. Daniel, muchas gracias. Efectivamente, si queréis seguirlo en redes sociales lo podéis seguir en X. Hace un seguimiento, valga la redundancia, continuado sobre la situación económica y política en Venezuela. Y, de hecho, ese es el motivo por el cual lo he traído a la entrevista. Y, por tanto, con una visión tan interesante como la que ha podido transmitir en esta entrevista. Lo he dicho. Muchísimas gracias. Y hasta otra. Gracias. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por acompañarnos en esta hora de entrevista a Daniel Di Martino sobre la situación política y económica en Venezuela. Recordad que es un directo apadrinado por la Universidad Francisco Marroquín, universidad que tiene su sede también en España, en Madrid, y cuyos programas de grado o posgrado va a iniciar nuevamente en el próximo curso académico que comienza en septiembre-octubre. Si estáis interesados en cursar un programa de grado o de posgrado atrás de la universidad, podéis obtener más información en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo y en el comentario destacado. Lo he dicho. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta hora de entrevista y hasta la próxima. Nos vemos.